buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 18 de febrero del 2023 y vámonos por el resumen del resumen la lectura de algunas de las efemérides del día de hoy en 1856 se instala en la ciudad de méxico el congreso constituyente convocado el 17 de octubre de 1855 por el general juan m álvarez presidente interino de la república los trabajos durarían casi un año y culminarían con la promulgación de la constitución del 5 de febrero de 1857 en 1870 fallece en la ciudad de méxico la benefactora concepción beiste y siendo descendiente de una familia rica del país dispone en su testamento que después de salvaguardar los legados en vida el resto de sus bienes sean orientados a socorrer a los pobres con lo que se constituye el hospital que lleva su nombre ella había nacido en 1820 en 1879 nace en la ciudad de méxico mariano cuevas quien se distinguirá como teólogo jesuita y polifacético enciclopedista se especializó en historia en la universidad gregoriana la mayor parte de su vida la dedica a la historia y llegará a la posibilidad su obra historia de la nación mexicana él muere el 31 de marzo de 1949 en 1907 muere el médico poeta y dramaturgo josé peón contreras miembro de la academia mexicana de la lengua y autor de una fecunda producción teatral entre las que sobresale la hija del rey uno de los más destacados exponentes del teatro romántico hispanoamericano se doctoró en medicina en 1862 y trabajó en el hospital de jesús de méxico él nace el 12 de enero de 1843 al respecto de este personaje te dejamos en la parte de abajo una liga con una semblanza y una lista increíble de obras que escribió en 1909 muere en la ciudad de méxico el eminente polígrafo don josé maría vigil quien naciera el 11 de octubre de 1829 en guadalajara jalisco fue periodista catedrático magistrado diputado bibliotecario editor escritor traductor historiador y académico mexicano fungió como director del archivo general de la nación y de la biblioteca nacional de méxico y de la academia mexicana de la lengua un personaje muy interesante y por ello te dejamos en la parte de abajo una liga para que vayas a consultar aspectos de su vida en 1913 se da el décimo día de la llamada de escena trágica madero y pino suárez son aprendidos en palacio nacional por el leal general aureliano blanquet lo estoy diciendo sarcásticamente quien obedece órdenes de victoriano huerta el revolucionario don gustavo a madero hermano de don francisco es hecho prisionero también y conducido a la ciudadela donde será martirizado se reúnen en la embajada de los estados unidos con el señor henry lane wilson los generales victoriano huerta y félix díaz quienes firman con aquel el pacto de la embajada por el cual se desconoce el gobierno del presidente madero y se acuerda que huerta asuma el poder en un plazo máximo de 72 horas don francisco y madero y don josé maría pino suárez son obligados a firmar sus renuncias como presidente y vicepresidente de la república respectivamente sin embargo la decena trágica todavía no es trágica será trágica dentro de unos días para 1920 tenemos registrado que fallece en la ciudad de méxico donde naciera don enrique fernández granados poeta periodista y catedrático de literatura en las escuelas nacional de música nacional de maestros nacional preparatoria y en la de altos estudios él había nacido el 4 de junio de 1867 en 1951 nace el escritor ensayista y traductor alberto blanco ha escrito unos 14 libros de poesía 10 traducciones y 10 libros de cuentos y poemas para niños su obra ha sido traducida al inglés francés alemán italiano holandés y muchos otros idiomas un personaje muy interesante en 1954 muere el compositor alfredo parra camacho había nacido en guadalajara en 1920 y radicado en saltillo coahuila viajó a la ciudad de méxico donde consiguió trabajo en la xcw institución en la cual se formó musicalmente fundó su propia orquesta y recorrió el país y el continente fue autor de boleros como altidez venganza y resignación cautivo desconfianza y muchos otros en 1985 muere en la ciudad de méxico el distinguido periodista político y escritor con francisco martínez de la vega quien naciera el 26 de agosto de 1909 en la ciudad de san luis potosí fue uno de los periodistas más verticales un ejemplo de honestidad en la historia del periodismo en méxico también fue gobernador de su estado donde actuó con sentido progresista para 2012 tenemos registrado que fallece la historiadora y escritora mexicana clementina díaz y de obando reconocida investigadora de la universidad nacional autónoma de méxico y primera mujer en ingresar a la academia mexicana de historia en 1974 ella nace el 7 de noviembre de 1916 para 2017 tenemos que especialistas del ina reportan haber encontrado una tumba de tiro en el centro de colima y rescatan de su interior restos óseos de al menos 12 individuos así como evidencias de la existencia de un mayor número de huesos alrededor de este espacio funerario en el ámbito internacional te reportaremos que en 1516 nace maría tudor primera reina de inglaterra quien será recordada como maría la terrible debido a las persecuciones religiosas que tienen lugar durante su reinado ya muere el 17 de noviembre de 1558 y en el campo de la ciencia en 1745 nace el físico italiano alessandro volta precursor de la batería eléctrica la unidad eléctrica conocida como voltio recibe ese nombre en su honor su personaje muy importante por haber hecho este desarrollo tecnológico y además una serie de investigaciones alrededor del fenómeno eléctrico él muere el 5 de marzo de 1827 y al respecto de este personaje te dejamos en la parte de abajo una semblanza para que profundices en tu conocimiento y hasta aquí las efemérides del día de hoy esperemos que te estén gustando ya sabes te pedimos un like esperemos te guste comparte con tus amigos déjanos algún comentario repasa las efemérides en el blog o si quieres este vídeo de nuevo para seguir escuchando gracias